Mariano Gaido es el mayor goleador de la historia del fútbol de pose, de complejo y de todo pose. El segundo es Franco Nardi. Y el tercero está sentado aquí en nuestra mesa, Federico Bermúdez. ¿Qué tal Fede? ¿Cómo te va? Un gusto. Buen día, Muni, para vos y toda la audiencia. Gracias por venir. Te invitamos porque, bueno, de alguna manera se cierra un ciclo en el fútbol de pose, si bien no es la primera vez que salís de la localidad a jugar, has tenido muchas excursiones. Entonces, ¿se cierra un ciclo? Me parece, digo, porque te vas de complejo deportivo, no te estoy retirando, pero ya tenés 37, ¿37? ¿Cuándo los 38? En septiembre, en el 26. ¿Cómo estás para jugar? No, gracias a Dios estoy bien. No me queda mucho este campeonato y si todo va bien, capaz que juegue uno más y ya basta. Siempre nosotros hacemos alusión a lo épico que es el juego, la historia de Bermúdez, porque tenés, creo que, tres operaciones en las rodillas. Tres operaciones de ligamento cruzado. ¿Las tres de ligamento cruzado? Las tres de ligamento cruzado. Bueno, sos un afortunado que con ese historial médico estés jugando, estés en actividad todavía. ¿Cómo se logra? No, al principio por ahí estaba como enojado, porque siempre veo, o sea, la rodilla. Porque cuando era más joven por ahí nunca me había desgarrado, nada. Y siempre fue, reneé con la rodilla y decía, ¿por qué yo renegaba? Y ahora que pasó el tiempo, como decís, soy un agradecido de poder estar jugando a los 37 años con las tres operaciones cruzadas, cuando veo que por ahí algunos se golpean o la misma lesión y abandonan. Pero bueno, hay que tener constancia para salir adelante, porque son muchos meses, pero si vos tenés el objetivo claro, lo lográs. ¿Estás más liviano? ¿En algún momento jugaste con más kilos incluso? ¿Tal vez haya sido esa alguna causa de lesiones? Puede ser, sí. Yo lo máximo que llegué a pesar era cuando estaba en San Marcos, llegué hasta los 90 kilos y 10 más de lo que tengo ahora. Ahora estoy en 80, 79. ¿Este es tu peso? Este es el peso mío, pero en lo que puedo, entre todo, me cuido para estar bien. Si yo no me hubiese cuidado, hoy no estaría jugando. Hagamos repaso, hagamos un poco de historia. ¿Cuándo, dónde, el debut? ¿Primer partido? ¿En primera división? El primer partido fue en Los Pechos, creo que fue más o menos en noviembre, por ahí, en el año 2000. ¿2000? ¿Ya hace 22 años? 22 años, sí. ¿En noviembre se van a cumplir 22 años? 22 años. Alterne ahí y después ya en el 2001, sí, ya era más, jugaba la mayoría en primera y después a veces bajaba como pasado a cuarta, pero... ¿Estás cerrando cuentas? ¿Qué tenías? ¿Tenés 30 años? ¿15 años? 15 años. ¿Quién fue el técnico que te puso en primera? Me parece que era el Ruma Sofía. Ah, en las primeras épocas. Ruma Sofía, sí. Sí, había jugadores para... había traído en esa época. Exacto. ¿Te acordás contra quién jugaste? Contra Central. De Belville. De Belville. ¿Primer gol, te acordás? ¿En primera? Hasta estoy llevando muchos años atrás, a 20 años, a 20 y pico de años. No me acuerdo. En total, sé que, ya acabamos cuenta, recién charlando aquí fuera del micrófono, en complejo hiciste alrededor de 90. 89 u 88, no me acuerdo bien. Pero después sumaste goles por todos lados. Sí, en defensores. En defensores y en San Marco también hice bastante. Después hice, ya menos en Recreativo de la Borde. ¿También hiciste? También hice. ¿En qué otro lugar jugaste? En San Martín de Marco Juárez. Ahí no hice, porque jugué tres, cuatro partidos, sí. Y me lesioné y después ya me pegué la vuelta. De toda esa historia, esa rica historia de 22 años, a ver, ¿cuáles son los mejores momentos, los mejores recuerdos? Es decir, el momento que me viene hacia la memoria que es inolvidable. No, como lo que pasó en Jujuy y el primer campeonato que logré con los pechos, que también era muy joven y fue el primer campeonato en el 2005, eso también no se olvida más. Contame lo de Jujuy. ¿Cómo fue que, cómo se pudo dar eso, porque se da una vez en la historia, que Complejo haya logrado eso, que este grupo haya logrado eso? Yo creo que era, no sé, creo que tuvimos suerte también, pero desde que nosotros me recuerdo que fuimos a jugar un partido a Marco Juárez a la noche en Argentinos, y ahí cuando estábamos volviendo nos avisaron que, de la mala inclusión del jugador de Las Palmas, que el viernes ya viajábamos para La Rioja, y bueno, creo que ahí fue el momento de que el equipo arrancó. Fue bisagra. Fue bisagra eso, y bueno, no éramos a hacer muchos goles, pero una vez que hacíamos un gol, éramos complicados para que nos empaten. Lo defendían a muerte. Lo defendíamos a muerte. Bueno, vos que has jugado en muchísimos planteles, desde 15 años hasta ahora, ¿qué es más importante? ¿Tener buenos jugadores, un planteo táctico, un grupo unido? ¿En ese orden qué pondrías primero? No, lo primero que todo creo que es el grupo, para que todo sea más llevadero. Pero después creo que hay circunstancias. Cuando estuvimos con el Pato, acá en la que perdimos las dos finales, que estaba Levy, Joaquín, creo que estaba Augusto, y era un grupo difícil de llevar entre nosotros, porque éramos todos la mayoría medio grande, pero sin embargo, personalidad fuerte, donde se chocaba bastante, pero cuando salíamos a la cancha nos defendíamos muerte. ¿Vos te considerás un líder dentro de los grupos, dentro de un grupo? ¿Ahora, por lo menos, de grande? Sí, yo creo que sí. Por ahí no soy esos líderes que se ven, de gritar así, pero, o sea, yo me sentía respetado, pero no por eso me... ni pasaba por encima de los chicos, nada, al contrario. Me ponía a la par de todo, por más que haya sido el más grande. ¿Y con los árbitros sos el que va a poner el pecho adelante? Sí, por ahí, varias veces me comí varias amarillas, pero bueno, yo cuando entré a la cancha, yo por ahí no me controlo, después digo cómo no me cuidé, sabiendo las que tenía, pero son momentos. Después ya de grande, no tanto discutir, sino continuamente pasarla al lado y decirle algo, siempre algo había para decir. ¿Qué se le dice al árbitro? Yo te juro que quisiera poner un micrófono en un solapero, en las camisetas de los jugadores, para ver qué le dicen al árbitro. No, cuando estás de local, mirá que tenemos que ganar sí o sí, fíjate qué pasa esto, aquello. Fíjate que el 5 le está pegando. Claro, pero no. Fíjate que el 9 me agarran los cósmicos. Pero siempre de buena manera, ya si arrancás mal con el árbitro, quédate tranquilo que te la va a hacer peor. ¿Cuál es el mejor gol que recordás? Mejor, digo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por factura o por momento, por lo que valió? No, el mejor. O por los mejores. Es difícil elegir uno, seguramente. No, por ahí el mejor, que también fue un logro, el que le hice a Unión de Morrison jugando la promoción, y yo jugando para Defensores San Marco. ¿Cómo fue? De afuera el área, como nunca, pero de afuera el área. Así que fue el 2 a 1 y que, bueno, pudimos ascender con San Marco. Ese creo que fue uno de los más importantes. Claro, fue un ascenso. Un ascenso. Vos te considerás, y creo que consideramos todos como uno de los mejores cabezadores que hay. ¿Aprendiste? ¿Es natural? ¿Cómo es eso? No, creo que es algo natural, o sea, más que todo, de leer la trayectoria y saltar justo, para anticipar a los centrales, que por lo general son más altos que yo, en la mayoría de las veces. Así que, pero no, no, creo que es algo natural. Padre futbolista, tío futbolista, hermanos jugadores de fútbol, cuñado jugador de fútbol, no sé qué más en tu familia. ¿El fútbol te busca vos? ¿Vos lo buscás? ¿Cómo se dan estas cosas? No, creo que se da. Uno por ahí lo buscó, porque, bueno, mi señora, como saben, es San Marco, y la conocí cuando fui a jugar allá. Así que ahora, nada. ¿Hasta tu suegro es jugador de fútbol? Hasta mi suegro también fue jugador. Así que, ahora con Patri estamos haciendo para que el nene mío sea jugador, pero van tres años y no quiere saber nada. No prende. Nada, ni la mira. ¿No quiere saber nada? No, ni la mira. Bueno, a lo mejor más grande, no hay que presionarla. Bueno, esperemos que sí. ¿Y tu vínculo con el fútbol cómo fue? Naturalmente, te llevaron, ¿te acordás cómo fueron las fútbol? ¿Había fútbol infantil ya en esa época? Sí, sí. Tan grande que sos, ¿no? Sí, yo creo que tenía cinco años, me parece que no podía empezar, o cuatro porque era muy chiquito, así que hice un año basquet en el complejo, y después ya empecé a jugar fútbol ahí en el complejo. ¿Cómo es Catila? ¿Es un fan, es molesto, te da consejos, te reta? No. Porque él ha sido, le contemos a los más jóvenes, Federico Bermúdez es hijo de Rubén Bermúdez, que ha sido uno de los mejores marcadores centrales que se ha visto jugar por acá. Pero, ¿cómo es afuera? No, él me llama siempre antes de los partidos, y siempre nos reímos con mi hermano Tomás porque lo primero que te dice, no te vas a echar. Eso es lo primero que te dice siempre en un domingo. O Albenja también. No te vas a echar y cuídate, que en total esto sigue. Creo que eso siempre, pero no te hagas echar, eso lo dice cada vez que te llama. ¿Jugaste contra tu hermano Tomás alguna vez? Sí, sí. ¿Y cómo fue esa relación adentro de la cancha? No, no, fue dura, no nos perdonamos nada, así que, bueno, con Patrick, que es mi cuñado, también. Me expulsaron acá cuando encontré Patrick, porque decían que yo había saltado con el codo, así que me... ¿Pero le pegarías un codazo a tu codo, a tu hermano? No, 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 pero bueno, me valió la segunda amarilla y la tarjeta roja. En vez de echarlo a él, siempre generalmente el defensor es el que carga con la culpa, echar a una voz. Así que en un cuarto de final acá, yo para Complejo y en San Marco. Dijimos, el momento más importante, el ascenso de Complejo y el título con defensores. ¿Cuántos títulos, cuántas vueltas olímpicas diste? Sí, y salí campeón en Complejo, en defensores de acá en Juventud y en San Marco. ¿Tres veces campeón? Tres veces, cuatro, dos con el Complejo. Con Complejo dos, la del 2009, la usura fue, el ascenso en Zappla. El ascenso, con defensores de San Marco en el 2013. El ascenso. El ascenso y con los pechos del 2005. ¿Jugaste en la A, en la B, jugaste en otras ligas? ¿Cómo es la liga belvillense en cuanto a diferencias entre categorías y comparándola con otras ligas? No, comparándola con otras ligas es mejor, lejos es la liga belvillense. O sea, yo tuve la posibilidad de estar en la liga B Carvarela y no se puede ni jugar. ¿Es cierto que es más ruda? Es más ruda, sí, es mucho choque, los árbitros saben que es así, entonces te la tenés que banca mucho. Eso es para guapos, para adelantar guapos. Sí, ahí tenés que ir y aguantar lo que venga porque se permite más de lo que se permite acá. ¿Y por qué volviste rápido? ¿No te las aguantás o porque te fueron a buscar? No, no, porque a mí me había llevado Mario Zanón, un técnico que dirigió ahí en Escalante y la primera fecha empatamos de local y ahí nomás lo echaron, que era el que él me había llevado. Así que después vino el Pampa Rosané y terminamos el campeonato y ya se me terminaba el préstamo, así que me pegué la vuelta. ¿Y volviste a complejo o a defensores en ese momento? ¿Qué año fue eso? Cuando me fui de complejo, no jugué el segundo Argentino B, cuando vino Villalba yo me fui a... Ah, sí, 2011 debe haber sido, o 2012. Claro, la segunda mitad del 2011 me parece que jugué ahí, y de ahí me fui a San Martín de Marcos Juárez. Aparte de que el fútbol te ha dejado tu esposa, ¿te ha dejado amigos? Sí, muchos, sí, creo que el equipo que más me dejó, o el grupo que más me dejó de amigos fue el que salimos campeón en Defensores Juventud y el del año siguiente, donde estaba Guillén, el Leo Vázquez, con todo eso, Pito Basso. Y vos eras un pibe en ese momento, ¿2005 qué tenías? ¿17 años? ¿Nos dos? Casi 84, ¿19 años? 184, 19 años, sí, 19 años. ¿Y estos muchachos eran ya unos grandecitos? Sí, sí. ¿Aprendiste de ellos? Sí, sí, también de gente, tuve por ahí la suerte de jugar con jugadores que ya son ahora grandes, y de ellos también he aprendido mucho. ¿Enemigos tenés en el fútbol? No, creo que no, o sea, no, en los clubes que tuve nunca tuve problema con nadie, con ningún jugador, ni nada, así que creería que no. ¿Por qué te vas de complejo? Me voy porque, obviamente que no llegamos a un acuerdo con los dirigentes, y ellos manejaron su postura, o sea, defendieron su postura con su arma, yo defendí lo que me parecía que era correcto, y bueno, no llegamos a un acuerdo, así que decidimos de que me fuera. ¿Te llamó el pato o lo llamaste vos? No, cuando él sabía que no iba a seguir en complejo, me llamó él, y yo ahí enseguida le dije que sí, que si no iba a seguir en complejo, me iba a ir con él. ¿Cómo es la relación con el pato Quinteros? No, con el pato la verdad que muy buena, lo tuve como compañero, después como técnico, y si hoy por hoy me voy a talleres, es por él, porque yo cuando vine a complejo en el 2015, por ahí, me faltaba un mes, o no estaba recuperado de la rodilla todavía, que yo venía de ser profe ahí en juventud, y él me llevó, entonces él confió en mí cuando todavía me faltaba recuperarme, así que por ahí me tiró más eso, creo que el ser agradecido también. ¿Hay muchos goles todavía en la mochila de Bermúdez? Esperemos que sí, me manda siempre el mensaje de que espero que hagas goles. ¿Te presiona el pato? Así que me presiona, así que esperemos que sí. Fede, nos trajiste un regalo, no para nosotros, sino para la gente. Un pantalón. Para la gente, incluso acá un mensaje dice, muchas gracias por tanto, Fede, gracias por darle tanto complejo, reciente fuiste y ya te extrañamos, dice un mensaje acá. Todavía no lo vi en un cuarto, con otra camiseta y ya lo extrañan. Y para eso trajo un regalo para los hinchas de complejo. A ver qué es este pantalón. Sí. Uy, mirá. Está con las manchas del partido, con las manchas de la batalla. Mostrarlo acá arriba, Fede. Está filmando, nueve. Uy, mirá lo que es. ¿Te acordás de qué partido es ese, más o menos? ¿De qué campaña? No, de qué campaña no me acuerdo. ¿Tenés mucho guardado? ¿Cómo es el museo de Bermúdez? A ver. No, o sea, no me... Tengo remera, pero no me gusta usarla. Los pantalones sí los uso, todo lo que tengo de pantalones los uso para entrenar a todos. Ajá. Pero remera tengo muchas, pero no las uso, las tengo guardadas ahí. ¿Tenés de todos los clubes donde estuviste? De todos, sí. Sí, sí tengo todas. ¿Cintas de capitán tendrás seguramente guardadas? No, Cintas las fui regalando a chicos, así cuando terminé el partido, la que jugué el último partido donde quedamos afuera con el Bell, cuando fui a saludar al árbitro me la pidió, así que se la di y eso lo iba dando. Hablando de chicos recién, te encontrás con un 9 de 14, 15 años hoy, que está empezando, quien sea, que está empezando a jugar o queriendo jugar en primera. Mira, ¿qué consejo, qué recomendación les da uno que jugó 22 años ya y sigue todavía en primera? No, creo que para estar siempre ahí, tenés que desconfiar del rival, del defensor, de que le va a errar, de todo. Y después creo que pasa por conocer a la gente que tiene al lado. Que si jugá con un compañero, si ve que va a llegar exigido a tirar el centro, ir a anticipar, si llega conociendo luego en las prácticas, te das cuenta. Que te tire centros como el Zurdo López o Ascurra. Claro, esos eran buenos pegadores. Por ejemplo, esos iban derecho a la cabeza. Así es. Bueno, Fede, mucha suerte en esta nueva etapa. Realmente ha sido siempre un gusto verlos jugar y verte jugar y relatar goles, porque nos emocionan los goles de Fede Bermúdez. 22 años en primera, más de 100 goles seguramente, muchos más en total. Tenés que hacer un recuento, hay que buscar las fichas de la Liga Belvillense, de la Bécar. ¿En alguna otra liga jugaste alguna vez? No, no, no. Bueno, no va a ser difícil conseguir todo el registro. No, yo creo que lo voy a tratar de conseguir. Ahí en la página de la liga que figura, que creo en el 2009, creo que figura 100 o 100 y algo, pero habría que buscar más atrás, 9 años más atrás. Cuando en el 2028 te retires, por lo menos, vamos a hacer el repaso de toda la trayectoria con estadística, ¿te parece? Sí, esperemos que sí, voy a tratar de jugar, que mi señora me siga aguantando porque ahora... ¿Qué dice en casa? Dice, estás grande, no te dirá, veníte, quédate un poco en casa o te apoya. No, por un lado me dice eso, pero yo sé que le gusta el fútbol, ella es futbolera. Pobre chica, ¿no? Papá futbolista, hermano futbolista, marido, cuñado, suegro, todos jugadores de fútbol, ¿de qué hablan en la mesa? No, a ella le gusta, le gusta y... ¿Y sabe? ¿Te cuestiona, te critica? Sí, por ahí cuestiona, se enoja, en la cancha insulta también a todo, pero sí, por ahí me dice que no estoy nunca en casa, pero yo sé que también le gustan los domingos ir a la cancha. Sí, la vemos, la vemos siempre. Fede, éxitos, te vas a ayudar a ir con el pato seguramente, van a ser locuras juntos. Y bueno, te esperamos, te vamos a invitar de nuevo, allá dentro de dos o tres años cuando te retires. Bueno, gracias por la invitación y bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Y gracias por el regalo. A ustedes. Federico Bermúdez, La Osa, ah, antes que te vayas, ¿por qué La Osa? ¿De dónde viene ese apodo? No, ese por mi viejo, así que... Ahí también le decían La Osa. Ahí le decían La Osa y me quedó... La Ocita. Así que quedó ese apodo. Gracias, Fede. Gracias a ustedes. Federico Bermúdez, un nueve como esos que se consiguen pocos.